Miren un caso que pasó conmigo recientemente, ayer, antiel precisamente. Yo estoy esperando el transporte que me lleva hasta la institución a la cual pertenezco. En el malecón, oigan bien, en el malecón, sentado en los banquitos. Oye, sentado en los banquitos, ni siquiera en la acera, sino en los banquitos. Y, bueno, precisamente yo grabé un video de impotencia, grabé un video. Pasa, ponme el video ahí, por favor. Ahí lo estamos mirando. Efectivamente, mira, eso fue en el malecón, antiel, a las siete y media de la mañana. Yo estaba ahí parado, esperando que llegara la guagua que me transporta hacia la institución a la cual pertenezco. Y veo una situación, vienen como dos motoristas, tres, por la acera del malecón, precisamente. Se subieron por la acera del malecón. Yo estoy con la cabeza bajada, haciendo un video. Y cuando levanto la cabeza veo ese fracatán de motoristas, no me llevan a la cabeza de casualidad. Por la acera. Porque lo más lejos que yo tenía pensado, o que sí, es que iba a haber motoristas por ahí. Pero, en el video, fíjense que ahí se ve, observa un señor. Mira, mira, eso fue un motorista que me arrebató el celular. Pero en el video se observa un señor. ¿Puede dar un poquito para atrás, por favor? ¿Dónde se observa cuando se van a la edición? Un señor que fue a pasar a la calle y tuvo que tirarse. Sí, vamos a ver un momentito. Mira el señor que está ya discutiendo con ellos, antes de que el sujeto me haga intento de... Y un señor que lleva hasta un bastón. Ese señor, exactamente, estaba haciendo ejercicio que sufre de diabetes. Entonces, se tiró a la calle corriendo, porque venía una rica de motoristas, arriesgándose a que lo chocó un vehículo, para dejarle la zona a los motoristas en el malecón. Entonces, yo que estoy grabando un video ahí, me entero de la situación, y veo que vienen a mil cinco o seis motoristas. Y, de hecho, ahí también se puede observar donde un sujeto trató de arrebatarme el celular.